El último bar de Springfield, si no me dejaré entrar, tendré que dejar la bebida. ¡Bien! ¡Cállate, hígaro! Todo el mundo sabe que beber alcohol de manera frecuente puede dañarte el hígado. Cualquiera que se haya emborrachado se ha dado cuenta de que el alcohol es una toxina por los efectos que es capaz de provocarte 10 minutos después del primer trago. Puede que no notes que te sube el pulso y que te baja la tensión, pero sí que notas que hay algo que no funciona bien. Y por si te quedara alguna duda de que el alcohol es una toxina, te lo recordará al día siguiente con una resaca proporcional. Entonces no hace falta mucho para convencerte de que el alcohol no puede ser bueno. Ahora imagínate una bebida con una sustancia parecida al alcohol pero que no te emborracha. Podrías tomarte unas cuantas de esas y luego seguir conduciendo. Incluso las empresas podrían publicitar ese tipo de bebidas para niños. Esta sustancia, al igual que el alcohol, no la necesitas para sobrevivir. Además, solo la metaboliza tu hígado y no tu cerebro, y por eso no te emborracha. Pero te provoca los mismos problemas crónicos, como hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, resistencia a la insulina, obesidad y adicción. Por si no te lo estabas oliendo con el título del vídeo, esa sustancia es la fructosa. Y en este vídeo vamos a hablar de ella. A pesar de que la fructosa se llama así porque se descubrió en la fruta, la mayor parte de la fructosa que consumimos no viene de la fruta, sino del azúcar. El azúcar del supermercado es sacarosa y la sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa unidas. La fructosa la podemos encontrar también en la miel, en cualquier tipo de azúcar, porque son todos iguales, y en el jarabe de maíz que se añade a los ultraprocesados. Y esto tiene su explicación, y es que la fructosa hace que todo sea más dulce, ya que es el carbohidrato más dulce que existe, que es más dulce que la propia glucosa. La gente no se lo pensaría dos veces antes de decidir si darle una cerveza a un niño, pero a nadie le importa darle una Coca-Cola, una Fanta o un zumo todos los días, aunque para su hígado sean prácticamente lo mismo. Pero para entender esto tenemos que entender cómo nuestro cuerpo metaboliza el alcohol y compararlo con el metabolismo del azúcar. Y una vez entendamos esto, podremos decidir si son o no parecidos. Primero tenemos que entender cómo metaboliza nuestro cuerpo un carbohidrato que no es tóxico, la glucosa. ¿Qué pasa si consumimos 150 calorías de glucosa? Dos rebanadas de pan. El 80% de esa glucosa va a poder ser utilizado por las células de tu cuerpo, ya que todas y cada una de las células de tu cuerpo utilizan glucosa como fuente de energía. Entonces, un 20% de esa glucosa se va a metabolizar en el hígado, y vamos a ver cómo lo hace una célula del hígado, un hepatocito. La glucosa va a entrar dentro de la célula gracias a la acción de la insulina. Una vez dentro, actúa la enzima glucoquinasa, que le añade un grupo fosfato, formando glucosa 6-fosfato. Una parte de esa glucosa 6-fosfato se transforma en piruvato, que entra en la mitocondria, se transforma en acetil-CoA y produce energía. Pero la mayoría de glucosa 6-fosfato se va a polimerizar en forma de glucógeno, porque es la manera que tiene el hígado de almacenar todas estas glucosas, y porque luego es muy fácil sacarlas cada vez que actúan las hormonas glucagón o adrenalina. Pero ¿qué pasa si entra demasiada glucosa y nuestros depósitos de glucógeno ya están llenos? Pues que una parte del acetil-CoA, que se ha transformado en citrato en el ciclo de Krebs, puede escapar de la mitocondria. Una vez fuera, van a intervenir tres enzimas que van a transformar ese citrato en ácidos grasos. Esta es la manera que tiene nuestro cuerpo de transformar el exceso de azúcar en grasa. Y a este proceso se le llama lipogénesis de novo, que en realidad el nombre nos da igual, pero significa creación de grasa nueva. Es decir, esta no es la grasa que comemos, sino la grasa que fabrica nuestro hígado cuando nuestros depósitos de glucógeno están llenos. Esta grasa luego la expulsará el hígado en forma de triglicéridos dentro de una partícula de VLDL. Porque estas partículas de VLDL es un tipo de colesterol que es muy poco denso y que están muy implicados en las enfermedades cardiovasculares. Al final, tú no quieres fabricar demasiadas de estas. Entonces recapitulamos. Empezamos con un 20% de las calorías que han llegado al hígado, unas 30 calorías de las 150, de las cuales una buena parte se va a utilizar como energía, otra parte se va a almacenar como glucógeno, y puede que al final una caloría acabe formando VLDL. Lo bueno que tiene la glucosa es que tiene un mecanismo para regular su consumo. Cuando comemos cosas que tienen glucosa, nos sube la insulina en la sangre, la insulina la detecta el hipotálamo del cerebro y corta la sensación de hambre. Ahora vamos a ver cómo nuestro cuerpo procesa un tóxico, el alcohol. ¿Qué pasa si consumimos 150 calorías de etanol, una cerveza? Un 10% de ese alcohol se va a metabolizar entre el estómago y los intestinos, porque pasa por allí. Otro 10% se va a metabolizar entre el cerebro, el riñón y los músculos, pero el 80% del alcohol lo va a metabolizar el hígado. Y vamos a ver cómo lo hace una célula del hígado. El alcohol no necesita insulina para entrar dentro de la célula. Como es liposoluble, atraviesa rápidamente la membrana por difusión e inunda la célula hepática. Para poder eliminarse, primero actúa la enzima alcohol deshidrogenasa, que la convierte rápidamente en acetaldehido. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad. El acetaldehido es todavía más tóxico que el etanol. Es el responsable de que al día siguiente tenga resaca y de que algunas proteínas del hígado se entrecrucen, formando unos ovillos que están muy implicados en el daño hepático a largo plazo y la inflamación, llegando a provocar con el tiempo la cirrosis. Al degradar el acetaldehido, se generan especies oxigénicas reactivas, o ROS, que dañan estructuras celulares como el ADN y las proteínas de las células del hígado. Entonces el acetaldehido se transforma en acetato, que ya puede entrar dentro de la mitocondria para formar acetil-CoA y generar energía. Recordamos que con la glucosa llegaba un 20% de las calorías y no todo tenía que entrar dentro de la mitocondria. Sin embargo, con el alcohol llega el 80% de las calorías y todo tiene que pasar por la mitocondria, por lo que se produce una sobrecarga muy rápido. Entonces, una pequeña parte del alcohol se utiliza para formar ATP y producir energía, pero la mayor parte del alcohol se va a transformar en citrato que va a escapar de la mitocondria. El citrato en exceso se va a convertir en ácidos grasos con las mismas tres enzimas que antes y se va a expulsar en forma de VLDL. Recordamos, el VLDL está muy asociado con enfermedades cardiovasculares porque es muy heterogénico. Y la manera que tiene de almacenarse es en los adipocitos alrededor de los órganos, es decir, formando grasa visceral. Por eso los bebedores tienen un síntoma clínico bastante común que se llama barriga cervecera. La cosa es que no toda la grasa que se produce se expulsa como VLDL. Otra parte de la grasa se va a expulsar como ácidos grasos libres, que van a ir a los músculos y van a provocar resistencia a la insulina. Otra parte de esa grasa se va a acumular dentro de la célula hepática directamente, formando gotitas de grasa y dando lugar al hígado graso. Esa gota de grasa intracelular junto a los ROS van a activar una enzima inflamatoria que se llama JNK1. Esta enzima es muy importante porque no solo promueve la inflamación en el hígado, sino que además inactiva la función del receptor de insulina en el hígado, provocando resistencia a la insulina. La enzima JNK1 es la conexión entre el metabolismo y la inflamación. Cuando el hígado genera esta enzima le pasan cosas malas. Y claro, cuando nos damos cuenta de todos estos efectos nocivos del alcohol, podemos entender que esté más regulado, que tenga más impuestos y que evitemos dárselo a los niños, porque somos conscientes de que es una toxina y que tiene efectos perjudiciales a corto y a largo plazo. Ahora vamos a comparar el metabolismo del alcohol con el metabolismo del azúcar. Vamos a consumir 150 calorías de azúcar o sacarosa, es decir, un vaso de zumo de naranja. Recordamos que la sacarosa es el azúcar blanco, solo que en el zumo de naranja está disuelto y en el estante del supermercado está cristalizado a partir del zumo de la caña de azúcar. Pero la sacarosa es sacarosa, venga de donde venga. Esta molécula está formada a partes iguales por glucosa y fructosa. De las 150 calorías que hemos tomado, la mitad es glucosa y un 20% se va a metabolizar en el hígado. Pero la otra mitad, todas las fructosas, también se va a metabolizar en el hígado, porque es el único que puede hacerlo y en el proceso va a provocar algunos problemas. La fructosa va a entrar dentro de la célula sin necesitar insulina, por lo que la inunda rápidamente. Una vez dentro, la enzima fructoquinasa le añade grupos fosfato procedentes del ATP, formando fructosa 1-fosfato. Recordamos que antes teníamos 30 calorías con la glucosa y ahora tenemos 90. Tenemos el triple que tenemos que fosforilar. Y encima ha entrado todo de golpe, lo cual es importante. Eso supone que bajan rápidamente los niveles de ATP y de fosfato, porque se los está llevando toda la fructosa, lo cual supone una pequeña crisis dentro del hepatocito, que necesita recuperar rápidamente los niveles de ATP. Y para hacerlo, va a activar la enzima AMP desaminasa, que transforma el AMP en ácido úrico para recuperar el fosfato. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recordamos de biología del instituto que para conseguir energía del ATP, que es adenosine trifosfato, le cortamos el último fosfato y se queda como ADP, adenosine difosfato. Y si le cortamos otro más, se queda como AMP, adenosine monofosfato. Pues como la célula del hígado está tan necesitada de ATP, va a activar la enzima AMP desaminasa que le quita el último fosfato al AMP y lo que queda lo va a convertir en ácido úrico. El ácido úrico puede que te suene porque es el responsable de provocar gota, pero también provoca hipertensión. Y esto lo hace porque el ácido úrico en la sangre es capaz de bloquear una enzima de los vasos sanguíneos que fabrica óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que es capaz de dilatar los vasos sanguíneos, así que si bloqueamos la producción de esta sustancia, los vasos sanguíneos no se pueden dilatar y entonces aumenta la presión. ¿Y cómo podemos demostrar esta asociación entre fructosa, ácido úrico e hipertensión? Pues vamos a ver algunos estudios. En este vemos que las personas que más bebidas con azúcar consumen tienen más riesgo de gota, incluyendo los zumos de frutas. Este es el estudio que demuestra cómo sube el ácido úrico con las bebidas azucaradas y cómo sube también su presión arterial. En este otro estudio cogieron a un grupo de personas obesas con hipertensión y le dieron el fármaco alopurinol, que se utiliza para reducir el ácido úrico. Los de la izquierda vemos cómo mantienen la tensión o incluso les sube, este es el grupo del placebo, y los de la derecha son el grupo del alopurinol. Mira lo que pasa con su tensión, la sistólica baja y la diastólica baja. De hecho, nos damos cuenta que el ácido úrico es un factor muy importante para desarrollar la hipertensión, y la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo. Pero bueno, vamos a seguir con el metabolismo de la fructosa en el hígado, que todavía queda. La fructosa 1-fosfato se va a convertir en piruvato, que va a entrar en la mitocondria y va a dar lugar a un montón de citrato. Pero en el camino para hacer piruvato, la fructosa va a hacer un pequeño truco que la glucosa no hace. La fructosa 1-fosfato es capaz de formar silulosa 5-fosfato. Y la silulosa 5-fosfato es importante, porque en varios pasos va a poder activar las tres enzimas responsables de transformar el citrato que se produce en la mitocondria en ácidos grasos. Al final es como si el metabolismo de la fructosa estuviera diseñado para convertirse en grasa directamente. Pero ¿cómo podemos demostrar esto? Pues fácil, hacemos un estudio en el que a un grupo de personas le damos una carga de glucosa y otro grupo de personas le damos una carga de fructosa. Y luego medimos cuánta cantidad se ha convertido en grasa. En este estudio comprobamos que cuando damos glucosa, casi nada se transforma en grasa. Y cuando damos fructosa, prácticamente toda se convierte en grasa. Y una buena parte de esa grasa va a acabar en la sangre en forma de VLDL, que era el tipo de colesterol que se te queda en las arterias y alrededor de los órganos. En este otro estudio, unos estudiantes de medicina sanos se ofrecieron voluntarios a tomar una dieta alta en fructosa durante solo 6 días y luego midieron los resultados. Aquí vemos que los triglicéridos se duplican, la lipogénesis de novo se multiplica por 5 y los ácidos grasos libres, que eran los que iban a los músculos y provocaban resistencia a la insulina, se multiplican por 2. Pero espera, que aún hay más. Una parte de la grasa no va a salir de la célula, sino que se va a acumular dentro en forma de gotitas de grasa intracelular, dando lugar al hígado graso. Y claro, esas gotitas de grasa, junto a la fructosa 1-fosfato, van a activar la enzima JNK1. ¿Os acordáis de esa enzima que fabricaba el alcohol y que provocaba inflamación y problemas? Pues esa misma. Por eso no nos sorprende que una dieta alta en azúcar suba algunos de los marcadores que suben en alcohólicos crónicos, como las transaminasas ALT y GGT. Además, la enzima JNK1 va a dificultar la función del receptor de insulina. Y si el receptor de la insulina en el hígado no funciona bien, se va a provocar resistencia a la insulina, que la podemos entender un poco como intentar hablar con una persona que se está quedando sorda, que cada vez tenemos que ir hablando más alto. Pues aquí, el que está pegando gritos es el páncreas, que cada vez tiene que producir más insulina para que el hígado le haga caso. Y si aumenta la insulina, se producen otros problemas. Por ejemplo, sube la presión arterial porque el riñón retiene más líquidos, provocando hipertensión. Y encima aumenta la acumulación de grasa porque la insulina obliga a todas las células del cuerpo a almacenar esa energía, provocando la obesidad. Pero espera, que aún hay más. La fructosa crea 10 veces más productos de glicación avanzada, que es un término muy técnico que nos quiere decir que la fructosa carameliza las proteínas. Por ejemplo, en diabéticos se mide como la glucosa y la hemoglobina se unen formando hemoglobina glicosilada, lo cual altera su función. Pues la fructosa es capaz de hacer esto 10 veces más rápido. Y no solo lo hace en la hemoglobina, sino que lo hace en un montón de proteínas más, alterando su función y encima provocando más inflamación. Y por último, pero no menos importante, se crea un círculo vicioso en el que consumir fructosa te da más hambre, porque reduce la sensibilidad a la leptina y no suprime la grelina. La grelina y la leptina son dos hormonas que regulan nuestra sensación de hambre. La grelina hace que tengas hambre y la leptina te hace sentir saciado, pues la fructosa es capaz de hacer que la leptina no funcione y que la grelina se mantenga alta. ¿Y esto qué significa? Pues que si le damos un zumo o una Coca-Cola a alguien antes de comer, va a comer más, porque su cuerpo va a tardar más en suprimir las señales del hambre por culpa del azúcar. Al final, el problema de la fructosa es que se metaboliza como un tóxico. No tiene que ver ni con las calorías, ni con el índice glucémico, ni con nada. La fructosa por sí sola es capaz de provocar todos los problemas del síndrome metabólico. Y si comparamos consumir azúcar con consumir alcohol, nos damos cuenta de que son lo mismo. Y no porque estén compuestos de la misma sustancia, sino porque tienen el mismo efecto en el hígado, que es producir grasa, producir inflamación y producir resistencia a la insulina. Así que en algún momento, las autoridades sanitarias van a tener que regular el consumo de productos con azúcar como el consumo de productos con alcohol. Porque cada día es más evidente el efecto que tienen sobre la salud. Nos tenemos que dar cuenta que no todas las calorías son iguales. La glucosa no es fructosa. La glucosa es energía y la fructosa es síndrome metabólico. Es alcohol que no emborracha. Y tú no eres lo que comes, eres lo que haces con lo que comes. Y por eso, pensar solo en calorías que entran y calorías que salen no funciona. Porque tienes que saber lo que hace tu cuerpo con las calorías que entran y cómo decide cuántas calorías salen. Así que si decides hacer dieta, pero sigues consumiendo una sustancia que te hace pasar más hambre, comer más, gastar menos energía y almacenar toda la que entra como grasa, todo el esfuerzo que le vayas a poner no va a servir de mucho. Bueno, probablemente lleves todo el vídeo preguntándote ¿Pero y la fruta? ¿La fruta no es buena? Pues de eso vamos a hablar en el próximo vídeo. De cuál es la diferencia de consumir azúcar refinado o azúcar libre y el azúcar que está dentro de una fruta entera. Pero te voy a dar una pista. La naturaleza empaqueta el veneno con el antídoto. Bueno, puede que algunos os hayáis dado cuenta, pero este vídeo está basado en la conferencia del doctor Robert Lustig, que es un endocrino pediátrico que lleva un montón de años concienciando sobre los efectos nocivos del azúcar. Y os recomiendo mucho que os veáis esa conferencia porque explica más en detalle las cosas de las que ya he hablado en este vídeo. Así que os lo dejo en la descripción. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y espero haber podido resumir lo suficiente las rutas metabólicas de la glucosa, del alcohol y de la fructosa porque son mucho más complicadas de lo que yo os he contado, pero al final me quería centrar en qué se parecen, en qué se diferencian. De todas maneras, si tienes cualquier duda sobre este tema, me lo puedes preguntar en los comentarios y yo te responderé encantado. ¡Un saludo!